Por acá, por acá, por acá. Pero que hay un patio, un montón de puertas chiquitas, sí, con todos los partitos. Y el baño es uno de estos. Ese es el baño. Ese es. Sí. Ya. ¿No vas a entrar? Es que solita me da miedo. ¿Cómo te va a dar miedo? Entras, prendes la luz y yo me quedo paradito acá afuera hasta que... Tal vez si nos hubiéramos conocido antes. ¿Antes de qué? Nada, no. Olvídalo. No, no. Dime, dime. ¡Eh, eh! ¡Así, qué hermoso! ¡Dale! ¡Eh, eh! ¡Toma, así! ¡Aluñame! ¡Así, mami! ¡Dale! ¡Toma, toma! ¡Dale, así! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué hermoso! Esto se pone caliente A todos los cintitos Porque es un paisillo Esto se pone bueno Tú y yo adentro A todos los cintitos ¿Qué hice? ¿Qué me pasó? Viejita, no me mires así, ya vamos para arriba, así, así, así ¡Aquí nadie se va para arriba! ¡Nos podemos quedar, Jess! Se van a ir, sí, pero al infierno ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! Andrea, no te vayas, por favor ¿Sí, señor? Eh, siéntate un momento, por favor Y no me digas, señor Claro ¿En qué puedo ayudarlo? Eh, te quería pedir un favor Tú a lo mejor como mujer me entiendes ¡Ah! ¡Desvergonzado! ¡No, no, 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 señora! ¡Pasa, pasa! ¡No, no, señora! ¡No, no, no, no! ¡Puede! ¡Yo lo mando! Aquí te traigo al libertino de tu nieto Mi casa se respeta Y yo no voy a permitir Que nadie vaya a ella A hacer sus cochinadas ¿Escuchaste claro, no? ¿Te quedó bien claro? ¿Por qué no lo voy a repetir? Yo Nelly, cita No hay duda Que es contigo La casa es otra cosa Ya, ya, Cliberto No seas sobón conmigo Y anda al cuarto ¿Ah? Anda al cuarto ¿Estás sordo? ¿Cómo se siente, madame? Muy decepcionada ¿Pero qué te pasa, Nicolás? Casi no te reconozco Nona Donita No le vas a estar creyendo A doña Nelly, ¿verdad? ¿Me vas a decir que es mentira Todo lo que dijo? Por supuesto que es mentira ¡Claro que es mentira! Yo te voy a explicar Lo que pasó Yo estaba en la casa De los González Para empezar ¿Qué hacías ahí? Había una reunión Joel González me invitó Y yo acepté ir Nelly dijo que estabas ¿Cómo era el término, Peter? Pachamanqueando, semada Eso con una chica Dona Doña Nelly es una exagerada Yo te voy a contar Lo que pasó Yo estaba haciendo Mi cola para el baño Y como tú sabes En esa casa Solo hay un baño decente Así que bueno Se encuentran todos Yo estaba en la cola Y esta chica salía del baño Nos pusimos a conversar Doña Nelly apareció de la nada Y comenzó a hacer un escándalo Entonces No le faltaste El respeto a su casa Por supuesto que no Nona Claro que no Te lo juro por Por mi nono Me porté súper bien Dime ¿Tú crees que yo voy a estar Haciendo escándalo En casa ajena? Yo sé que los González Son nuestros vecinos Y yo no voy a darle motivos Para que hablen mal Yo no voy a hacer Su comidilla, nona Es verdad, Daniel Es una exagerada Es capaz de inventar Cualquier barbaridad Para dejarnos en ritículo Tú lo has dicho ¿Ya me crees? Yo te dije Y tú no me querías creer Ay, mi nona Tú sabes perfectamente Que yo sé Cuál es mi lugar Yo me doy Siempre en mi lugar Ya lo sé, mi amor Ya lo sé Mi amor ¿Me llevas a mi casa? Y luego fui a conversar Con mi mejor amigo Miguel Ignacio de las Casas ¿Y adivina qué? ¿Qué? No tenía tiempo Para conversar conmigo Yo los conozco Desde el nido Desde que éramos así Somos mejores amigos ¿Lo puedes creer? Pero gracias a Dios Y escúchame bien esto, Andrea Gracias a Dios Lo tengo a ustedes Que son un grupo humano Realmente comprensivo y leal Eso es lo que a mí Me alegra tanto, de verdad Gracias, jefe Cuando necesite hablar con alguien Cuenta conmigo nomás Ya me voy ¿Que ya te vas? Sí Ya me terminó de contar sus problemas No, no, no Pero todavía hay más ¿O te estoy aburriendo? No Ah, bueno Porque yo pienso que mi problema Se inicia desde la niñez Porque como tú sabes Mi madre era una mujer dominante Y... No, no sabía ¿Ah, no sabías? Ah, entonces te tengo que contar La historia de mi madre Mira, ella es de padre alemán Y madre judía Y desde el conflicto del 39 Te imaginarás Todo esto que empezó a crecer Y crecer La casa era una cosa terrible Las ollas volaban Era un conflicto constante De verdad Lo peor de todo, creo yo De ese conflicto Porque si sabes un poco de historia Desde el 40 La cosa es un poquito más complicada Inclusive Porque ellas seríamos ¿Quiénes son estas personas? No tengo idea, Lola Qué graciosito eres, mi amor Usted debe ser la abuelita de Nico, ¿no? Oh Tía, ¿no tienes otro nieto para mí? ¿Ustedes son las amigas de los González? Las que estaban en la reunión Ay, sí La reunión estaba bien bonita Hasta que llegó esa señora Margar Ay, la tía Nelly es así Siempre nos valora los tonos Vita, ¿no tienes una gaseosita? ¿Tú también las conoces? Las vi un par de veces En la casa de Gilberto Madame Nico, ojalá No, pues no seas malito O si quieres mejor Nos vamos a una discoteca Y la... Por casualidad ¿No eras tú la que estaba en el baño? Sí Que talampa Y nos metió la tía Nelly, ¿no? ¡Pero! Sí Síganme por aquí, chicas Por favor Pero, pero Nico Nos va a jalar Nicolás no sale Está castigado Nico Tú tienes mi número Me llamo No te atrevas, Chirusa Chao, chao Au, au Chao, chicas Chao, chao Au, au, au A su cuarto Nona, pero A su cuarto A mi cuarto ¿Pero? Madame Tráeme la botella De coña Bueno, yo tenía catorce O eran quince, ¿no? Creo que eran catorce y medio O eran quince y medio No interesa ¿Cuántos años tenía, señor? Digo Que lo que de verdad importa Es lo que sucedió Prosiga, por favor Sí, claro La edad no es importante Bueno, yo en... Yo era muy chiquillo Y a esa edad Yo salía con Mónica Plasencia Era mi enamorada Que después terminó siendo la enamorada De Miguel Ignacio de las Casas De quien te estaba hablando hace un rato ¿Recuerdas? Lo recuerdo, sí Bueno, Mónica era muy bonita Tenía poco cuello Pero era bien bonita Y bueno, resulta que un día Yo estaba en mi casa Llegó mi mamá Y la envió Y me dijo Ven para acá Me llamó a un lado Y me dice ¿Quién es ella? Mi enamorada, mamá ¿Quién va a ser? ¿Y qué hace acá? Bueno, lo que hacen los chicos enamorados No me gusta Y se fue Y me dejó ahí Y a partir de ese desplante Es que yo empecé a mentir ¿Me entiendes? Ya no quería llevar enamoradas a la casa Me daba miedo Entonces cuando mi mamá me preguntaba Oye, ¿tienes enamorada? Yo le decía No, no, mamá, no tengo ¿Me entiendes? ¿A dónde voy? ¿Puedo ir al baño? No, no, no Esto es lo más importante Y esta es la conclusión de todo Ten cuidado, hijita Te vas a cortar Yo por culpa de mi mamá Miento Si no hubiera sido por mi mamá Yo no mentiría Si yo hubiera tenido una mamá normal Nada de esto hubiera pasado Yo no le hubiera mentido a Charo Para claro Hay otra cosa que marcó mi vida Y es Laura El hecho que me haya dejado plantado en el altar Marcó mi vida De manera definitiva Por eso Tenemos que volver al inicio de todo ¡No! ¡No, por favor! ¡Se lo suplico, no! Andrea, ¿qué estás? Necesito que vayas al chivo Y me traigas unos capítulos De la ciencia Andrea, no te vayas Pero Rosemary ¿No te diste cuenta Que Andrea y yo Estábamos teniendo una conversación animada? No, perdón Chao No, no, no te vayas Rosemary, por favor Siéntate un rato ¿Yo? Sí Sí Dime, Rosemary ¿Alguna vez has tenido una decepción amorosa? Ay, Raúl Qué roche Yo no... No hablo mucho, tú sabes Y menos de mis cosas personales Pero... Haré un esfuerzo La fiesta está bien chévere ¿Por qué mi vieja no se demoró un día más, compadre? Oye Tengo un par de pomos ¿Le damos curso? Obviamente Faltaba más Dame eso Pero, viejita Dame eso, he dicho Dame De ahora en adelante Solo van a tomar los fines de semana ¿Qué? No se amalita, doña Nelly ¿Y de dormir en la calle? Y otra cosa Ya no les voy a fijar cerveza en la bodega Pero, pero, pero ¿Y ahora? O sea, va y no, compadre Fernanda ya no está con Mike Se dio cuenta de que el atrasador no es una maravilla Ahora solo es cuestión de días para que regrese a mis brazos Eso merece una canción En la... Mike 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 Esta no es hora de tocar la guitarra Pues abuela un ratito No es hora de dicho Abuela, ¿qué te pasa? Solo de esta manera, entiéndete No necesito la guitarra Mike Mike Shh Mike ¿Me estás desafiando? Vaya a dormir Pobre de ti Si escucha un ruido, aunque sea un silbido A dormir Sí, señor Dionisio Acá un poco triste Apaga ese teléfono Mami, es el señor Dionisio Me importan tres pepinos, quien sea Cuelga Pero, mami, por favor Estas no son horas para llamar a una jovencita Muévete, muévete ¿Qué hiciste? No digas nada Silencio Voy a confiscar este teléfono Porque tú no vas a hablar a mis espaldas Ahora, vaya a dormir Apague las luces Hora de dormir Ah, sí, señora Nelly Ahorita me pongo las pijamas Charo A partir de ahora A las once en punto se apagan las luces ¿Entendiste? Sí, señora Ya ¿Y tú? ¿Sigues con ese, señor Franco? Sí, abuelita Qué bueno La única inteligente en esta casa Siempre lo dije Charo, ¿qué esperas para apagar la luz? Pero, señora Nelly Le estoy diciendo que me voy a poner la piñama Te demora demasiado, hija A mí Me dan cólera Mucha cólera Pero, ¿cómo los extrañaba? Ay Y de ahí viene Fernando Palacios Yo tenía 21 años No, te estoy mintiendo horrible No tenía 21, tenía 22 Tenía 21, 22 21, 22 Bueno La cosa es que estaba en el instituto Y un día me armé de valor Porque se tiene que armar una de valor No es fácil invitar a salir a un hombre Me armé de valor y le dije ¿Sabes qué, Fernando? Quiero salir contigo ¿Y sabes lo que me dijo Fernando? Me dijo que tenía enamorada Dime Dime, Raúl ¿Qué clase de respuesta es esa? Y eso no es lo peor Lo peor es que esa respuesta La tuve que escuchar luego De absolutamente todos los demás De Carlos, de Gabriel De Patricio, de todos Ninguno quiso estar conmigo Por increíble que eso te parezca Como si yo tuviera algo malo, Raúl Pero después Después apareció Homero Homero sí era el hombre perfecto, Raúl Pero... Rosme, tengo que hacer una llamada No, no, no Pero viene la mejor parte Eso dijiste la última vez No, pero ahora sí Deja que te hable de Homero Homero era lo que toda mujer desea en un hombre Era alto Era rubio Era guapo Solamente acordarme me da calor Sí Pero... ¿Qué? Yo no quería meter la pata de nuevo Yo ya había aprendido mi lección Así que me tomé las cosas con calma Fui lento Pero un día no pude más, Raúl No pude más y lo besé Qué interesante No, no, no Pero no me estás escuchando, Raúl Lo besé en la boca ¿Y sabes lo que me dijo? ¿Qué? Me dijo que era gay Ah, qué lástima Yo estaba destrozada, no sabes Lloraba todo el día En la mañana En la tarde En la noche Por las calles En mi casa En mi cuarto Ay, hasta que llegué aquí Y conocí a Potter Me están llamando por teléfono Ay, pero yo no Escuché el timbre Es que está vibrado ¿Aló? No, pero Raúl, no he terminado Señor ministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Espera un segundo, ya ven Sí, sí, señor ministro Es que no lo escucho bien Voy a ir a un lugar donde lo pueda escuchar mejor ¡Aló! ¡Aló, señor ministro! ¡No he terminado! Sí, señor ministro, sí ¿Quién diría esta Rosemary? Que parecía tan calladita Terminó siendo una lora increíble Chicos, no saben lo que me acaba de pasar Me estoy escapando de Rosemary Tan calladita que parecía Terminó siendo una lora increíble Yo que le insistía Que por favor terminara la conversación Y ella seguía y seguía Fue increíble ¿Cómo puede haber gente así, no? Es incómodo tratar con ese tipo de personas Ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? Un poco Bueno, aprovechando que estamos juntos nuevamente Creo que debería contarles un poco Sobre mi historia de vida Creo que tú te perdiste Una parte importante, Potter Yo a Andrea le estaba comentando Que creo que el problema surge A partir de mi madre Porque ella es de padre al padre Y madre de un día Tengo todo lo que quiero Quiero todo lo que quiero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No vienes a la camita? En eso nomás piensas, viejo chocho Está bien Me cambio Y esta noche Yo también tengo malos pensamientos ¡No eso es! ¡Sí! Nonita, ¿me pasas el azúcar, por favor? ¿Estás molesto con Nicolás, nona? Prefiero no hablar de eso, Fernanda ¿Y ahora qué hizo mi hermanito? Dije que no quería hablar de eso Seguro que tiene que ver con los González Como ahora es íntimo de Joel ¿Por qué no te dedicas a arreglar tu relación y me dejas en paz? Para tu información, Mike y yo estamos muy bien, ¿ok? ¿Basta, chico? Sí, claro que sí ¿Basta? ¿Y Cayetana? ¿Por qué te dejó? ¿Quién es Cayetana? No te vas a entender, no te acuerdas Yo la dejé, yo la dejé Porque no dejaba que me mandonearan como a otros A mí no me mandonean, ¿ya? Así que cállate ¿Quién te quiere? Claro que me quieren, claro que me quieren Eres insoportable, por eso nadie te aguanta Por eso estás solo Yo tampoco te soporto Sí, tengo el enamorado perfecto Y encima es gerente Lo que tú no lograste Es gerente, es por eso estar contigo Para ser gerente No, porque... Gracias, Gladys, por ayudarme a empacar ¿Ese poquito nomás se va a llevar? Sí, el resto se lo estoy dando a mi hijo Para que me lo guarde ¿Dónde le va a vivir? Todavía no sé Llegó la hora de despedirnos Tienes que regresar a tu casa Chao, Gladys No se vaya Yo le amo Oye, me aburriste No, 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 yo soy de palo, tengo oreja de picado No, yo no soy de palo, tengo oreja de picado No, yo no soy de palo, tengo oreja de picado No, yo no soy de palo, tengo oreja de picado El joven me viene ya ¡Abrilier Villavicencio! Amor Hola Ya se me fue el hambre, permiso Nicolás No le das caso a Nicolás, es un idiota Prefiero ser un idiota A ser un maldito gringo atrasador Nicolás, discúlpate No me disculpo Nicolás ¿Podemos dejar todo esto de lado? ¿No? No me disculpo contigo ahora ni nunca Permiso Ya olvídate de ese tarado Ven, vamos para... ¡Maldito Mike! Vamos para que conversemos ¿Por qué Nicolás será así? Porque es un digno hijo de su padre Papito, comenta mal, papito No, comenta mal, papito Uy, qué rico No, está un saco ¿Y tus hijos? Gracie y Jaimito están en clases Hijo, él en el baño Deberíamos desayunar todos juntos Buenas ¿Está Teresa? ¿Quién es usted? No se vaya Gladys, tengo que hacerlo No hay forma de que se quede No ¿Y si le ruega a la señora Francisca? Un de las casas Nunca ruega Bien orgulloso es usted, ¿y? Ya sé ¿Y si le hicieron a la señora Nelly Que le haga un campito ahí en su casa? ¿Yo viviendo con los González? No, eso sería imposible Pero son bien buena gente ellos La Gladys nos ha dicho que te gustaría quedarte en nuestra casa Lo hemos estado discutiendo Y toda la familia ha llegado a una sola conclusión Claro que puedes quedarte ¡Claro que puedes quedarte! 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 ¡Eso! ¡Arriba abajo! ¡Arriba abajo, chicas! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Gracias! Si no me salen la canción, que riqui... ¿Cómo haces? ¿Fa Mayor? En fa, en fa. En fa, en fa. ¿Vas solo? ¿Ya? ¡Ey! ¡Tapa de acá! ¡Viene Nachito! Ahí estamos, ¿eh? ¡Fa! ¡Quiero, quiero ser el quinto! ¡Ah! ¡Nachito! ¡Ah! ¡Nachito! ¡Salud, salud hermano! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sopla ahí! ¡Soplando, soplando! ¡Soplando! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Bien jugado, bien jugado! ¡Ahí lo vemos! ¡Salud! ¡Bien, hermano! ¡Salud, salud! ¡Bien! ¡Bien, hermano! ¡Bien! ¡Bien, hermano! ¡Bien! ¡Bien! Quedó el de francés y yo también es francés Y se pone el sitio entra de una vez Esto se pone bueno ¡Sí! 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 ¡Riquichichivo! ¡Riquichísimo! Vivir con los González me ha cambiado la vida Y todo gracias a ti Solo puedo decir... ¡Ay, la clave! Sería todo tan bonito Gladys... Yo jamás podría vivir con los únicos responsables de lo que me está pasando Con los únicos responsables... Todo iba bien en mi vida Hasta que esa gentuza decidió involucrarse con mi familia Vivir con ellos sería como hacerme harakiri Además, ellos jamás me aceptarían Esa gentuza odia a la gente de éxito Le hice una pregunta Yo soy... ¡Mami! ¿Quién es? Un enano poca cosa con un bigote ridículo y un peinado aún más guachafo ¡El señor Dionisio! ¡Ay, mami! Señor Dionisio, mami, venga un ratito ¿Qué pasa? ¡Mamá! ¡Es el señor Dionisio! ¡El dueño de Limpios! ¿El empresario que te va a llevar para arriba? ¿Para arriba? ¡Ay, Dios mío! Ya metí la pata ¡Ay! Perdón ¡Qué vergüenza! No tengo... No tengo ni cara para mirarlo, pero... ¿Cómo no me di cuenta quién tenía al frente? Noble señor ¿Podrá usted perdonarme? No se preocupe, bella dama Que este equívoco irá directo al baúl de mis anécdotas más divertidas ¡Ay, qué lindo! Justo estamos desayunando ¿Nos acompaña? ¿Cómo poder decir que no a tal invitación? Por favor, faltaba más ¡Ay, que pase! ¡Ay, señor Dionisio! ¡Bien, 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 señor! ¡Bien, señor! ¡Bien, señor! ¡Bien! Never, roadmap! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Toma, chinuso! ¡Toma que se te duela! ¡Ahí! ¡Ahí donde te gusta! ¡Toma! ¡Eh! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldado pirata filibustero mal hombre! ¡Basta! 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 ¿Y qué vio en mi hija que las otras modelos no tenían? Esa pregunta es más obvia, doña Nelly. Le vi el tremendo... ¡Ay! ¡Qué desagradable! Vi su sonrisa libre de malicia. Sus ojos que parecían dos luceros matinales. En resumen, quiero decir... que vi su alma. ¡Ay, qué hermoso! Es usted todo un caballero. Y no te he contado, viejita, pero el señor Dionisio va a usar nuestro micrito para sus giras y presentaciones. Así es, Pepito. El limpio móvil irá por todo el país. ¿Y también el extranjero? ¡Claro, cuide de los prometidos deuda! ¡Eh! Y mi otra chica limpio, ¿dónde está? Ay, se quedó cuidando a su primito que está enfermo. ¡Ah, caray! Los González no son como usted dice. Gladys, no quiero seguir hablando de esa gente. Está bueno. Bueno, será mejor que te vayas a tu casa, mientras que yo espero al taxi que me va a llevar lejos de aquí. ¿Y si yo me voy con usted? ¿Qué quieres, Nicolás? Cayetana... ¿Por qué? ¿Ah? Yo le sigo a donde vaya. Yo le preparo los potajes de la selva que tanto le gustan. Le lavo su ropita, le plancho sus camisitas, para que no deje de ser ese hombre buen mozo, ¿sí? Que sabrá salir adelante, ¿ah? Para que no esté solito, ¿dí? Gladys. ¿Ahorita mismo? Voy a traer mis cositas de la casa de los González, ¿ah? Pero rapido, no le digo nada a nadie. Uy, capaz la Teresita me convence de lo contrario. ¡Ya vengo, ya! Gladys. ¿De verdad? Gladys. Escúchame. Yo no sé a dónde voy a ir. No sé dónde me voy a instalar. No tengo cabeza para preocuparme por alguien más. No, no, no se va a preocupar de mí. ¡No! ¡Ya vengo, ya! Gladys. Gladys. Cuando esté instalado, te llamo. Pero es que yo quiero ir con usted. Es de la despedida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mejor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! Se siente tan bonito aquí dentro, vuelta. ¡Uy! Ojalá nadie me haya visto saliendo de acá, de la casa de mi jue... ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Cómo que por qué qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto, esto? No sé a qué te refieres, Nicolás. ¿Por qué mandaste a Claudio a tirarme huevos? No te entiendo, ¿de qué hablas? Mira, estaba parado al frente de mi casa y de la nada me cayó un huevazo. Y de ahí otro, de ahí otro, otro. La persona que me los tiró era un gordito muy parecido a Claudio. Hablaba como Claudio y usaba un pasamontañas rosado. Lo perseguí y se metió a la puerta de servicio de esta casa. ¡Oh, casualidad! ¡Tu casa! Bueno, me parece muy raro porque Claudio no ha salido de mi casa en todo el día. Pero lo voy a llamar para aclarar todo esto. ¡Claudio! Dígame, señorita. Ven de la puerta, por favor. ¡Eh! ¡Ya voy! ¡Voy volando! ¡Papá, para qué soy bueno! Yo sabía que Mike haría lo correcto. Es que a diferencia del joven Nicolás, el joven Mike no es un chiquillo. Ahora que se amisten tendremos un problema menos. Voy a preparar un piqueíto para cuando se amisten. Y no olvides abrir una botella de champán. ¡Claro! Para cuando nos den la feliz noticia. Sí. Eso haré, madame. ¿Por qué no contestaste mis llamadas? Fue por... por trabajo. Pero tenías que contestarlas. Yo sé, Fer. Yo no tenía que llamarte porque yo no tenía la culpa. Bueno, pero si estás aquí es porque sabes que cometiste un error, ¿verdad? Sí. Fue un error. Bueno. No debiste hablarme así en el carro. Tú sabes cómo detesto a Grace González. Y cuando yo exploto, exploto. Sí, lo sé. Bueno. Pero... tampoco tenemos que estar peleados por culpa de esa gente. Así que, ¿qué tal si olvidamos todo... Y... Y seguimos tan enamorados como siempre. ¡Mmm! No quiero que nunca, 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 nunca más... Nos volvamos a pelear, mi amor. Nos volvamos a pelear, mi amor. Fer. Hay algo que tengo que decirte. ¡Ajá! Un poco más de juguito. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Adiós, gracias. Y ha de saber usted que mi hija Teresa ya no está con ese guachimán charapa. Ay, el señor Dionisio ya lo sabe. Imagínate que el Félix intentó agredirlo. ¿Qué cosa? Ay, perdón. Yo no sabía nada. Pude haberlo demandado. Pero... Errar es humano. Y perdonar es divino. ¡Qué bonito, qué bonito! Trasecha. El señor Dionisio es un filósofo. Es más que eso. Es un empresario de éxito. ¡Y tres honras por el señor Dionisio! ¡A ver! ¡Hipi! ¡Rá! ¡Hipi! ¡Rá! Buena familia. Ay, ay, ay. ¿Cómo está esa gente? Abuelo. Tito. Padre. Tío. Tía. Bueno, mi querido y protegioso y no menos adorable. Señor Mario Bros. Hola, joven. ¿Cómo estás? Sí. ¿Y por qué le dices Mario Bros? Pues míralo, ves. Igualito al chato de los videojuegos. Abuela, abuela, ya, pues. Tampoco es para tanto. Abuela, mensajes. ¡Ven acá! Yo no voy a permitir que te burles del nuevo benefactor de la familia. ¿Te diste? ¡Ah! Ya, ya, ya. También que a ti solo te mueve el interés. ¿Cuál interés? ¿Cuál interés? Preocuparme por el futuro de mi hija no tiene nada que ver con el interés. Ah, sí, claro, ¿no? El señor Dionisio merece toda nuestra consideración y respeto. ¿Ya? ¡Pum! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Seguro que también estás pensando casarlo con la tía ya. ¡Eso! ¡Jamás! Una preguntita suelta, don Dionisio. Dígame, queridísima dama. ¿Es usted casado? Solterito y sin compromiso. ¡Ay! No sabe el gusto que me da escuchar eso. Por favor. ¿Y tú qué haces aquí ya vuelta? Le he venido a ver a mi Teres, pero está metida ahí en la casa con ese Dionisio que me da una cólera. ¿El señor Dionisio está ahí? ¡Oh, Abele! ¡Anda! ¡Oye! ¿Y tú qué hacías en la casa del señor Miguel Ignacio, ah? No me digas que estás xereteando de nuevo con él. ¿Y a ti qué michi te importa, disajuino? ¿Y mi Tere le sabe de esto? Ella no quería que tropiece con la misma piedra. La Tere, pa' que sepas, es mi amiga. Ella va a saber entenderme. Mmm, eso ni tú te lo crees. Está bien, oye, anaconda de water. Dime qué quieres que haga para que mantenga su trompa calladota. Bueno, no pido mucho. Solamente un huevorcito. Dice Nicolás que tú le has lanzado huevos afuera de su casa. ¿Es verdad? Eso, eso es imposible, señorita. Yo no he salido de la casa. ¡Mentira! Por eso estás todo agitado, sudoroso. Mira, tu chalejo está mal abotonado y encima tienes un trapo rosado en tu bolsillo. ¿Esto? ¿Esto es mi pañuelo? ¡Mentira! Ese es el pasamontañas que usaste para tirarme huevos, Claudio. Esto es lo más infantil que han podido hacer. ¿Por qué hiciste eso, Claudio? Ay, señorita Cayetana. Es que tenía que vengarme de ese prochiruso que tanto daño nos ha hecho. No, no te preocupes. Yo me voy a encargar de vengarme de Nicolás de las Casas. ¿Sí? Hay que comprar huevos. Mike, ¿por qué tan misterioso? Fer. Si yo vine acá fue para... Mi amor, ya nos amistamos. No entiendo por qué estás tan serio. Por... El joven May está muy serio. Eso me extraña. Quizá las circunstancias lo meriten. ¿Qué circunstancias? Podría estar pidiéndole a la señorita Fernanda que se case con él. ¡Ay! ¡Ay! Fer... Fer... No es justo que yo... No es justo para ti. No sé cómo decir esto. Fernanda... Si vine a tu casa... Es para decirte que desde hace algún tiempo... Vengo pensando que... Que no deberíamos seguir juntos. No escuché nada. Pero soy muy bueno leyendo los labios. ¿Qué le está diciendo? Quiere ser mi esposa. ¡Me muero! Y la señorita Fernanda se ha quedado muda de la impresión. ¿Y Raúl? ¿Ah? Ah, Raúl está con la depre. Sí. Así que tenemos la productora para nosotros. Por lo menos hoy día. Joder, no me parece. Al hecho que Raúl no esté aquí... No te da derecho a meterte en su oficina y utilizar sus co... ¿Ese es el video de la caída del hombre araña? Sí. ¡Arruparlo de nuevo! Bueno, doña Nelly ¿Para qué soy buena? Escúchame bien, charapa, revista Está muy mal Que muerdas la mano que te da de comer ¿Quién ha mordido la mano de quién? ¡Ay, Dios santo! Eso, hazte la mosca muerta Que sabes muy bien lo que estoy hablando Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado con quitarle a mi hija La posibilidad de estar con don Dionisio ¿Qué?